¡Suscríbete al canal! 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 encendido? Diego lo tiene el boso encendido? escucho doble? escucho doble? escucho doble? Madre segura no lo tiene encendido? no lo tengo ah te lo es por eso no lo tengo ¡Gracias! 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 ¡No estaba, o sea! ¡Me volví a subir! ¡Gracias! ¡Me he querido bajar! ¡Gracias! 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 No le hace nada Más bien lo hace volar Ya se fue a meter Esto también Ya vámonos No, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos No miro ¿Dónde viene a caer? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Por qué me iba a caer? ¡Ay, muy malo! Aquí está el arte sin contacto No lo quiero No lo quiero ¿No me quiero ir? ¡Ay! Bueno, sigamos a Diego ¡Vámonos, madre! Aquí cae una caja delante Aquí está por la caja Aquí está por la caja No, 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 no No, 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 no Madre, vámonos Diego Ya sé, ya se fue Sí, ya me di cuenta Madre, no sé cómo Cayó otra aquí atrás, güey Ay, podrías dar su arma Ay, qué basura ¿Por cuál? No, madre, vámonos de regreso Aquí, ¿ves? Sí, ya está, vamos Ya he hecho la bomba de amor ¡Vamos a esto! Necesito balas para el sniper Yo encontré a Arctic 50, pero no tengo balas Sí, Diego, ¿por qué vas para allá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás en detenido? ¿Qué? ¿Cómo ya que es? Ya se va ¿Qué? Desgraciado Sí, pero esa es cual, entonces por aquí hay otro ¿Por qué me ando tirando? No, usted no maneja bien esa cosa No, aparte Esos entre ellos pelean a veces No sé, no sé, otro peor Para la zona No, para la zona Ay no Diego, por Dios ¿Qué cosa? ¿No? Si caíse, ya no me humille Casi que grababa, wey ¿Por qué me grabaste? No, si Kevin se salió Adiós Kevin se salió y quedé jugando sola No, Kevin no está jugando, Diego está jugando Pues el tanque lo ando yo, madre Pero si alguien más lo quiere, se lo doy Porque no lo puedo manejar Me voy a tardar mucho Voy con la caja Ahí si hay un coso o lo es creen Sí, pero ya hice lo que quería hacer Ahora destruí el tanque Ahí está, ahora sí, vámonos Diego Para dentro de la zona, mijo Llego No Ay, Diego Vos sos todo, manejándose mi mamá Madre, bueno, no Ay, pinche Dios Sí A las dos, solo tres palazos le había dado al pobre Y ya no estaba ¿Dónde vamos? Vamos para acá No, ¿qué pasó? No, no, no No, 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 no No se dejen morir No se dejen matar, querida No se dejen matar, querida No se dejen morir No se dejenographers No se dejen astronautas No se dejen morir Dios Ahí viene uno ¡Ahí viene uno! Saltan dos Un 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 No, falta uno. No estoy seguro, el que lo mate va a ser Diego. No, 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 no. No, 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 no. No hay que subir, hay que subir más. ¿Quién puso la foto? No, eso es un grupo que yo hice ahorita y ¿quién le puso la foto? A Diego le puso la foto que había tomado usted, Kevin, él y yo. A mí no me aparece ese tu muñequito, si es el que tenés, a mí no me aparece. No, a mí no aparece ese muñequito. 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 No, no aparece ese muñequito. No, a mí no aparece esa muñequito. no va a jugar Luis 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 y ahí cayó alguien más igual no ando arma eh que consta y ahí anda la metí a Dios No tenía nada igual, pero bueno. No. Reloading. 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 ¡Suscríbete! ¡Venga agarre eso! ¡Venga agarre eso! ¡Venga agarre eso! ¡Sí! ¡Aquí adentro madre! ¡Agarre eso! ¡Deja a Diego! ¡El no necesita ayuda! ¡El puede solo! ¡Ya venga! ¡Eso juega más que nosotras dos juntos! ¡Agarre eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ajada! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡No se hace todavía! ...aero ¡Aquí estáis! ¡No se hace todavía! ¡Comar! ¡Eso es que sí! ¡Eso es el enemigo! ¿Qué pedo? Ya, Diego, ya, tranquilo, ya murieron. ¡Vámonos a la zona! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No me importa, va para allá solita. Sí, pero no se dio cuenta que en la orillita hay una caja. No, la vayan a matar. Aquí hubiera agarrado su arma. Venga. Sí, venga, espérate. Venga a arreglar su arma usted. Por eso tiene que asesarse en el mapa. Sí. Sí. Ok. 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 Ahí está, ven. Ahí adelante. Ok. 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 ¿Ya? ¡Vámonos! Airdrop has been delivered. No sé, no sé si estaba viendo. Se lo matan tanto. Vámonos. Vámonos. No sé, no sé. No sé, no sé. Tendré aquí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre a uno! Quedan cuatro ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡No lo quitas! ¡Joder! ¡Uno! ¡Bueno madre! ¡Le dejamos uno! Esto lo vamos a dejar ¡No sé! ¡Búsquelo! ¡Ya solo queda uno! ¡Aquí ven! ¡Mira! ¡Este lado viene! ¡Sí! ¡Déceselo! 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 ¡No! ¡Me lo ha matado! ¡Por aquí está! ¡Ahí viene! ¡Ya lo veo! ¡Ay! ¡Mátelo ya! ¡Anda que se lo quite Diego! ¡No lo veo! ¡Alguien! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay! ¡No sé! ¡Cómo es uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Luego! ¡Luego mató Quince y yo penas cinco! ¿Quién se mató? ¿Quién se mató? ¡Y todavia me robó uno! Profesional 1 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 y no no y 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 el cuento marcado y 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 Fuerza uno, ahí se lo deja mangar No sé, nomás lo veamos le decimos Pero le queda 6 Aquí viene ¿Dónde chingados? Díganme ¿Qué es eso? ¡Jajaja! 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 ¡No era yo maté 5! ¡No era yo 10! No sé, ¿Way? No quiere win Pro 2 ¡Jajaja! 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 Podemos otra y... Vamos a ver que comemos ¡Ya lo puedo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vámonos! ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Pinche árbol se atravesó! ¡Ayy! ¡Pinche árbol se atravesó! no lo marqué bien bueno, vamos por acá mejor no puede marcarlo bien no puede marcarlo 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 no no puede marcarlo no puede marcarlo no puede marcarlo no No, yo no lo maté Bueno, si hay otro y se lo dejo al Dieguito, ¿confiones? No Apure Sniper Revivante Bueno, Diego, nada más Airetos es comienzo Sonidos Airedros es comienzo Diego, reviviste, güey The revived flight will arrive in one minute. Vamos, tira la caja. Vamos a la caja. A ver, arriba. Y ahí se montaba. ¿Cómo? Aquí voy a caer. Aquí voy a caer. Cuidado, les cae encima que la otra vez esa cosa me cae encima y me mato. Voy a aprender algo francés. Y voy a jalarme en las cartas y estas dos miradas. les quiero hablar de 50 alguien manda el coso para tirarle bombas a los como se llama cada que venga uno entonces ahí se me tira esta cosa no tiene nada bueno vámonos entonces que el mundo pueda venir a que el mundo no se vienen helicópteros por ahí ahí viene la un puento donde va a caer para poder cambiar el arma ya la dejo caer en el puente vamos pero te quedas antes en una montañita porque ahí ya llegaron uno aquí hay uno atrás no mejor vamos a la que está aquí atrás no no esas son diferentes madre usted se encarga del helicóptero no bueno no ya no 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 ni 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 ¿Qué es la arma? Son dos... Son dos... ¡Suscríbete al canal! Madre que tenía que venir a agarrar su arma antes Hijo de tu madre ¡Hey! ¿Me ayudan? ¡Apúrate! ¡No voy! ¡Aquí atrás de la piedra! ¡No me dejes morir! ¡No me dejes morir! ¡Ya tengo mis cositos! ¡Tengo! ¡No! ¡Apúrate! 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 ¡Ahí está! ¡No me dejes morir! ¡No! ¡Tienen buenas armas! ¡No! ¡Tienen buenas armas! ¡Tienen buenas armas! ¡Hijo de la madre! ¡No! ¡Ni madre! ¡Aaah! ¡Tienen buenas armas! ¡No! ¡Tienen muy buenas armas! ¡Muy buenas armas! ¿Ya la mataron? ¡Por revívalo! ¡Muertos afuera! ¡Jajaja! ¡En mi casa yo tengo! ¡Mátelos! Ahí ven Ay no, ya valió Porque ya hay mucho más de los que habían antes Todos llegaron ahí Bueno ya que Ah, tómela Diego, te gané Bueno jugamos más tarde Vamos a buscar qué comer Dale pues Bye pues Thank you